Vámonos de lleno con lo más destacado de la información deportiva de este fin de semana y lo que se viene en los próximos días. ¡Bienvenido a Forza! En la Casa Blanca, Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Este día el club blanco ha hecho oficial, luego de una larga espera, el anuncio del crack francés como nuevo futbolista del club. En el comunicado más esperado en los últimos años, el Real Madrid dio a conocer que llegó un acuerdo con Mbappé para que se entere el club para las próximas cinco temporadas. De acuerdo a Mundo Deportivo, Mbappé cobrará una prima de fichaje de 100 millones de euros, repartidos en los cinco años de contrato y vestirá la camiseta número 9, la misma que vistió su compatriota Karim Benzema hace un par de temporadas. ¿Con Kylian Mbappé en el Real Madrid habrá algún equipo que pueda competirles a estos nuevos galácticos de Florentino Pérez? Díganos en los comentarios. Luego de la contundente victoria del Real Madrid y su mística sobre el Borussia Dortmund en la gran final de la UEFA Champions League, dos de los cracks alemanes, Toni Kroos y Marco Reus, se despidieron de sus respectivos clubes. Algunos otros nombres empiezan a sonar para salir del equipo blanco, o al menos a préstamo. Y es que, luego del anuncio como director técnico del Penerbahce de Turquía, José Mourinho aceptó el interés por una posible excepción del talentoso turco Arda Guller, quien ha tenido pocos minutos para los merengues, pero podría retomar ritmo de juego con el equipo de sus amores. Eso sí, siempre y cuando el Real Madrid pague el 75% de su salario. Nada perdidos los del Penerbahce, ¿no? Finalizadas las competencias internacionales a nivel de clubes en Europa, las diferentes selecciones entran en la parte central de su preparación para la Eurocopa 2024, que se jugará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio, y tendrá su partido inaugurado entre la selección germana y el representativo de Escocia. Se viene a fútbol de primer nivel. En información reciente de la selección mexicana, que este miércoles 5 de junio se medirá ante la selección de Uruguay en los Estados Unidos. A pesar de ser un partido de preparación, la selección mexicana de fútbol no la tendrá nada fácil, pues enfrente tendrá un muy buen equipo armado charrúa, dirigidos por el experimentado entrenador Marcelo Bielsa. Luego de medirse ante los uruguayos, México se medirá ante Brasil el 8 de junio. Este sería el último partido de preparación antes de su debut en la Copa América el 22 de junio ante Jamaica. Pero esperen, que pese a que Irvin Lozano no fue convocado para la Copa América con México este año, el Chucky no se dará en sus laureles, pues de acuerdo al periodista italiano Fabricio Romano, el San Diego FC de la MLS dará el anuncio en la contratación del mexicano esta semana, con lo que el Chucky Lozano concluirá su etapa en el fútbol europeo con el PSV Eindhoven, actual campeón de la Eredivicio. Llegó la hora de la verdad en la Conca Champions. El Pachuca venció 3 por 0 al Columbus Club en la final de la Conca Champions. Y no solo eso, también le ganó en las redes sociales, troleó a los estadounidenses luego de que estos realizaron una polémica publicación en redes sociales al vencer a Rayados de Monterrey por la semifinal. Una victoria completa para los Tuzos de fútbol mexicano. Felicidades Tuzos. Vamos ahora al deporte motor. Los lugares en la parrilla se siguen moviendo. Es que justo en la semana previa al Gran Premio de Canadá, el piloto francés Esteban Ocon y el equipo Alpine anunciaron su separación al final de la presente temporada, por lo que habrá otro lugar libre en la parrilla para 2025. Y en noticias de nuestro Checo Pérez. Por su parte, el piloto tapatío de Red Bull, Sergio Checo Pérez, buscará dar vuelta a la página tras la desafortunada actuación del Gran Premio de Múnaco, ya que el próximo fin de semana regresará a la actividad en Canadá. Las prácticas libres 1 y 2 serán el viernes 7 de junio, las prácticas libres 3 y la quali serán el sábado 8. En la carga principal será el domingo 9 de junio, un punto de las 12 horas, tiempo de centro de México. Vamos con todo, Checo. Y en los deportes de contacto, el boxeador David Benavides, rival mandatorio de Saúl Canelo Álvarez, en las 168 libras, habría decidido no esperar más el combate contra el tapatío y buscará la pelea con Dimitri Vivol en las 175 libras, donde el ruso es campeón de la AMD. Ante esto, el Canelo tiene un rival menos en qué preocuparse antes de tomar la decisión de quién será su siguiente gran pelea, la cual estaría programada en el mes de septiembre en el marco de los festejos del mes patrio. Pasémonos al deporte blanco. En la cuarta runa de Roland Garros, Novak Djokovic venció a Francisco Serúndolo, mientras que Kasper Roulet se impuso a Taylor Fritz, y el australiano Alex de Miñour dio la campanada al vencer a Dani Medvedev. La actividad masculina en la arcilla de París continuó este martes con los primeros enfrentamientos en los cuartos de final, entre Estefano Tsitsipas y Carlos Alcaraz, y el duelo de Igor Dimitrov contra Yannick Sinner. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Gracias!